Música Con toda la mejor energía ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para mi signo místico espiritual Signo del elemento agua Pisces Y a todos los seguidores ya les tengo preparado una grandiosa línea Donde encontrarán a los más expertos que he preparado exclusivamente para ti Los maestros del destino que interpretarán cada una de esas señales para activarte en prosperidad Para sanar tu pasado, para responderte exclusivamente y de forma personalizada aquello que te puede estar inquietando Tu señal cósmica para ti en esta semana te sale el arcano del soltar Esta es un periodo donde tú no tienes por qué tener miedo, signo de Pisces, como la gota que se desliza por la hoja y cae al estanque Y genera una onda impresionante En este instante, signo de Pisces, veo que empieza una nueva reestructuración en tu vida En la forma en como tú sueltes, como te desapegues de cosas materiales y también emocionales No te imaginas hasta dónde vas a llegar Empieza una gran transformación en ti de forma espiritual, profesional y también de como tú te muestras al mundo Por eso el color que te va a dar allí poder y fuerza en esta gran semana Es el color negro, signo de Pisces Ese color te ayuda también a profundizarte al máximo Y te da una grandiosa energía de poder Esos tres números de la suerte en esta semana tienes para ti, signo de Pisces Anótalos El número 11 El número 121 Y el 432 En esas 10 señales del tarot Definitivamente en tu parte económica, el universo te va a colocar en una encrucijada Es como si estuvieras decidiendo entre dos países, entre dos ciudades, entre dos negocios, proyectos Pero yo te digo una cosa Me encanta cuando el universo te coloca en esa indecisión Porque tú eres a veces como medio alocado Y la decisión que tomes va a ser la perfecta Mira, te sale el arcano del juicio Esta es una señal que definitivamente estás en el lugar y en el momento en donde se cierra un ciclo Y sea la decisión que tomes te va a dar ante todo ascenso, evolución, crecimiento y progreso económico Prepárate Porque ya llegó el momento otra vez de activar esa excelente economía Los que tienen pareja, observando la energía del amor Este es un periodo de crecimiento y de gran apertura Yo sé que ustedes han pasado allí como por ciertos roces, conflictos, pero nada profundo Este es un periodo donde tienes que alegrarte, donde tienes que activar así como un viaje de luna, de miel Porque esto los va a ayudar de forma sorprendente Los que están solteros, momento de conseguir el amor o de conectarte con un amigo, con un ser Puede ser hasta con un amigo con derecho, pero te va a llenar de forma sorprendente Vamos a mirar en la salud definitivamente, signo de Pisces Todo comienza otra vez a restablecerse, comienzas a llenarte de un chi, de una energía espectacular Este es un periodo, recuerda que cuando nosotros tenemos buena salud Esto es lo más importante porque con salud tenemos amor, tenemos dinero, tenemos esa esperanza Y un gran futuro que espera por ti Por eso el gran consejo astral que yo te doy, mi querido Pisciano y Pisciana Es que llegó el momento de la definición Se coloca la última carta sobre la mesa Donde ahora entenderás todo lo que has estado haciendo para llegar a este instante Y después de este grandioso consejo astral Si deseas conectar una consulta personalizada Ampliar todas estas señales cósmicas Comunícate con el mejor equipo de expertos Los maestros del destino que han sido guiados Y estamos creando una gran organización espiritual Mística, con conciencia y también con terapia Para que sanes aquello que no te permite conectarte en prosperidad Aquí les dejo el número Y tendrán en pocos minutos una gran llamada Donde va a cambiar tu vida Ahora, quiero que coloques allí las manos con las mías Y que digamos esta gran afirmación Para atraer la mejor energía del cosmos Dice así Valoro el amor que recibo Valoro el amor que recibo Valoro el amor que recibo Porque con esa gran energía Como yo reconozco ese amor Que recibo de las personas En donde me desenvuelvo Ya sea en el trabajo En mi casa Con mis amigos Pues ese amor se incrementa El amor saca lo que no es amor Y estamos en un momento de gran transformación Quiero agradecer a los patrocinantes Que cada día me apoyan en este grandioso canal de luz American Book of Flores Las mejores flores Los mejores arreglos Aquí en el Doral En USA Ali Estetic El spa Que le transforma a uno su cara Y también su cuerpo En un cuidado especial Y mi estilista estrella Ariel López En Strain Studio Una excelente energía Para que ustedes tengan La mejor proyección Ante el mundo Quiero agradecer Porque día a día Hay personas que se siguen suscribiendo Si todavía no te has suscrito Dale al botoncito rojo Y va a llegar la notificación En el momento Cada semana Que monto Estos videos espectaculares Sígueme en mis redes sociales Y estaremos En conexión constante Y estaremos